Pollos, a ver si os suena esto. Estáis trabajando, os llaman por teléfono y en el momento de... ¡Ah! ¡Zas! Te clavan una espada por la espalda. Estás teniendo tremendo dolor en tu zona interescapular. Bien, pues que no cunda el pánico porque te voy a enseñar una estrategia que te va a ayudar a aliviar el dolor. Pollito, ¿te has quedado clavadito? Chicos, es muy normal cuando estáis trabajando o haciendo caceres, de vez en cuando que un músculo se espasme y te dé dolor. Esta vez vamos a hablar de la zona interescapular. La zona interescapular es una zona muy compleja plagada de músculos. Tenemos la escápula como hueso de referencia y la columna como zona central. Tenemos trapecio inferior, supraespinoso, infraespinoso, romboides mayor-menor, espinosos, longuísimos e iliocostales. Ahí es donde tenemos el problema de hoy. Venga chicos, el primer consejo, que no punda el pánico, como digo. Vamos a picar calor. Como veis esto es un saco de semillas y es algo tan sencillo como localizar con una mano el dolor o saber dónde te duele y aplicar el saco de calor durante 15-20 minutos. Esta aplicación de calor es analgésica y nos va a ayudar a aumentar la circulación en la zona. Entonces podremos aplicarlo entre 3 y 4 veces al día, al igual que los ejercicios que os voy a mostrar, podéis hacerlos 2-3 veces al día. Hemos calentado la zona. Ahora vamos a darle movilidad a la escápula. Recordamos, la escápula es un hueso que se mueve arriba-abajo, dentro-fuera, campanilla externa-campanilla interna. Entonces para realizar esos movimientos tendréis que hacer estos movimientos con los brazos. Recordad que estamos moviendo los brazos y no estamos moviendo lo que es el tórax. Para moverlo arriba y abajo es tan sencillo como hombros arriba, hombros abajo. Esta secuencia de movimiento la vamos a hacer lento y controlado durante al menos 2-3 series de 10-15 repeticiones. Tener mucho en cuenta esto, si subo aquí y aquí empieza a haber dolor, subiremos un poquito por debajo del dolor. Lo que queremos es dar movimiento y un bombeo al músculo para que se regularicen. Ese es el movimiento de arriba y abajo. Para hacer un movimiento de dentro-fuera, lo que vamos a colocar es los brazos rectos, como si estuviésemos apoyados en una pared. Es más, podéis hacerlo en una pared y lo que haremos es llevar los hombros hacia atrás, los hombros hacia adelante. Como veis, mi pecho no se está moviendo, solo se están moviendo mis hombros. Haciendo este movimiento, lo que estamos consiguiendo es que las escápulas se junten atrás, se abran adelante. Estamos juntando atrás, abriendo adelante, realizando ese movimiento, activando esa musculatura que ha hecho que te claven una lanza o una espada en la espalda. Campanilla externa y campanilla interna. Fijaros, esto tiene mucho arte. Vais a poner la mano así y vais a hacer ese movimiento y luego por detrás, mirad cómo aparece por aquí mi mano. Este movimiento, este movimiento. Así lo que estáis consiguiendo es hacer que la escápula se mueva así y así. De acuerdo, vuelvo a repetir. Aquí, metemos la mano por detrás. Aquí. Vamos a hacer este ejercicio, de acuerdo, de campanilla externa. Campanilla interna, otra vez. Dos, tres series de 10, 15 repeticiones. Pollos, sigamos con un automasaje. Porque, ¿cómo te vas a dar un masaje aquí que mucha gente no llega? Pues te cuento una estrategia con una pelotita de tenis. Vamos a localizar nuestro dolor. De acuerdo, aproximadamente. Y nos vamos a ir contra una pared tan sencillo como dejarlo ahí. Ahora, cuando estés en esta pared, lo que vamos a hacer es separar un poquito los pies. Muy poquito, muy poquito, para incidir en hacer presión. Si estás muy pegado a la pared, no vas a poder conseguir hacer presión. Vamos a colocar los dos brazos juntitos al pecho. Y vamos a subir y bajar con rodillas para realizar un masaje longitudinal. De acuerdo a la columna. Ahí, despacito. Vamos a hacer este masaje durante 3-5 minutos. Siguiente ejercicio de masaje. Como he dicho, localizamos la zona, nos apoyamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos cogemos los codos y este se llama el masaje del bebé. ¿Vale? Porque estamos metiendo un bebé virtual que está en nuestro regazo y estamos haciendo un masaje paralelo al suelo. Entonces, es muy interesante hacer este masaje, flexionar ahora un poquito las rodillas y volver a hacerlo. 1-2 minutos, estiramos las rodillas, 1-2 minutos, nos ponemos un poquito más erguidos, 1-2 minutos. Vale, siempre metiendo el bebé para que genere un efecto de masaje y de bombeo de izquierda a derecha. El último ejercicio de masaje que vamos a hacer es localizar el dolor, apoyarnos sobre la pared, movernos un poquito para ver, uh, ahí es donde más me duele. Y ahora ya sí que vamos a separar mucho los pies de lo que es la pared. Bueno, daremos unos pasitos adelante para incidir mucho sobre el dolor, el dolor tiene que estar creciendo, incluso puede subir, puede bajar, se va a la izquierda a la derecha en una zona. Y ahora, escuchar, hacemos flexo-extensión, me duele un poquito menos, rotación izquierda, rotación derecha, me duele un poquito menos, inclinación, ahí me duele bastante menos y solo he movido el cuello. Nos quedaremos en esa fase de movimiento 90 segundos, técnica de Jones que va a hacer que relajemos las fibras musculares. Entonces, algo que me pedís mucho cuando sufrís este tipo de problemas es cómo os podéis auto-manipular las dorsales. Nosotros tendemos a ir en posición de monete y de hecho nuestro problema haya sido quizás un sobre-estiramiento de las fibras. Entonces, os voy a explicar una manipulación que vais a hacer despacito y tranquilo sin haceros daño. Si no os cruje la espalda, no os preocupéis porque estamos haciendo un parámetro de extensión que le viene bien a la espalda. Os lo enseño. Nos ponemos frente a una pared, ¿de acuerdo? Esto es una espaldera, pero podría ser una pared perfectamente. Vamos a poner nuestra mano de acuerdo con lo que es la palma estirada. Nos pondremos de puntillas. Apoyaremos las manos cerradas con los puños y pondremos nuestro antebrazo pegado a la pared. Vamos a poner nuestra frente encima de nuestros brazos y cuando estemos en este punto, seguimos de puntillas, dejaremos caer la pelvis. Como habéis escuchado, ese ruido que se ha producido es por la manipulación de la dorsal media-alta, ¿de acuerdo? Así que lo vuelvo a repetir ahora para que lo veáis. Por favor, no os hagáis daño y hacerlo de menos a más. En este quinto ejercicio vamos a estirar. Entonces, hay un estiramiento muy interesante por el que hacemos una palanca. Muchas veces los estiramientos lo que hacemos es estirar directamente y quedarnos ahí estirando el punto A y el punto B, separando el músculo y haciendo que en unos 20-30 segundos se consiga una relajación muscular. Pero muchos otros ejercicios son, además de estirar, generas una palanca con otra ayuda, ¿vale? Entonces es muy, muy interesante. La palma de la mano va a ir encima, detrás de nuestro hombro, como estáis viendo. Y esta mano va a coger el brazo para generar palanca. Y fijaros ahora el estiramiento. Me dejo caer hacia adelante, voy hacia mi cadera izquierda y con esta mano tiro haciendo palanca. Vais a realizar un estiramiento de toda la zona dorsal impecable. Me voy a girar un poquito para que lo veáis. Mirad, pongo mi mano sobre mi hombro, por detrás. Con esta mano agarro y según bajo y giro busco el tono, ¿de acuerdo? Para generar el estiramiento en esta zona, que es la zona que nos molesta. Este estiramiento lo vamos a mantener al menos 20-30 segundos y se puede hacer dos veces. Si os digo de la verdad, este estiramiento que vamos a realizar es uno de mis favoritos y que más practico prácticamente a diario y que más me ayuda cuando tengo esos dolores dorsales. Fijaros, lo llamo el estiramiento del pomo, un pomo de la puerta, un picaporte. Vamos a localizarlo, ¿vale? O si no, vamos a salir a las escaleras de casa y nos agarramos a la barandilla. Vamos a agarrar y directamente aquí vamos a hacer tres niveles. Flexionando mucho, dejamos caer culete hacia atrás, aquí. Y vamos a girar un poco derecha, un poco izquierda, para encontrar la máxima tensión. Pasaremos en este estiramiento 30 segunditos. El siguiente nivel que quiero que hagáis es un poquito más erguido. Lo mismo, nos dejamos caer hacia atrás, piernas totalmente rectas. Y haremos un poquito de torsión derecha, torsión izquierda, siendo siempre la torsión hacia el lado que nos duele estirando más las fibras y consiguiendo un estiramiento muy interesante. Y ya por último, totalmente prácticamente rectos, cogeremos el pomo, nos dejaremos caer hacia atrás y otra vez buscaremos un parámetro de torsión derecha, torsión izquierda, para conseguir estirar bien las fibras de toda la pared dorsal. Estiramiento que es tremendamente eficiente y que tendréis que realizar dos series de al menos 30-40 segundos. Chicos, espero haberos dado las herramientas para luchar contra vuestro dolor dorsal. Sé que es tremendamente incómodo e incapacitante, pero como os he dicho al principio, que no cunda el pánico. Tenemos el canal lleno de ejercicios para seguir combatiendo ese dolor dorsal. Por favor, echar un ojo. Como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Adiós.